Facebook acaba de habilitar una nueva ubicación donde podemos mostrar nuestros anuncios, Instagram Reels. Y como cada vez que hay una nueva ubicación, los costos son más bajos porque aún no hay muchos anunciantes, en este video te voy a mostrar cómo crear campañas de Instagram Reels para que aproveches esta ventana de oportunidad y aumentes las ventas de tu negocio. El pasado 16 de junio del 2021, Instagram publicó este artículo en el cual presentan los nuevos anuncios de Instagram Reels o Instagram Reels Ads, por su nombre en inglés. Los están lanzando en todo el mundo y si bien ya están disponibles en la gran mayoría de cuentas, si en tu cuenta no aparece, no te preocupes porque estos próximos días ya vas a poder crear estos anuncios. ¿Cómo se ven? Acá podemos ver un video. Me parece que Facebook hizo algo muy interesante con estos anuncios y es que mezcló los anuncios de las historias de Instagram con los anuncios del inicio de Instagram o el Instagram Feed, como también se le conoce. Como podemos ver, estos anuncios son verticales, ocupan toda la pantalla, algo propio de los anuncios de las historias de Instagram, pero además tienen dos funcionalidades que son propias de los anuncios del inicio de Instagram. Y son este pequeño texto que podemos agregar en la parte de abajo de nuestro anuncio y además las personas van a poder ver la cantidad de likes y de comentarios. De modo que siento que es como un híbrido que Facebook creó entre los anuncios de las historias y del inicio. ¿Por qué deberías probar estos anuncios de Instagram Reels? Porque cada vez que Facebook lanza una nueva ubicación, se abre una ventana de oportunidad en la cual los costos son muy bajos, ya que aún no hay anunciantes. Esto sucedió cuando Facebook lanzó los anuncios en las historias de Instagram y durante los primeros 3 a 6 meses los costos eran bajos, ya que aún no había mucha competencia. De modo que podíamos alcanzar a más personas y eso generalmente se traduce en una mayor rentabilidad de nuestras campañas. Por lo que te invito a que pruebes los anuncios de Instagram Reels con tu negocio, ya que se está abriendo un espacio en el cual no muchos anunciantes saben que esto está disponible y si lo sabes aprovechar, puedes generar más ventas. ¿Cómo podemos crear estos anuncios de Instagram Reels? Lo primero que hay que hacer es venir a business.facebook.com, la cual es la plataforma para hacer anuncios que venden en Facebook e Instagram. Si aún no tienes una cuenta acá, te recomiendo que veas un video que hice hace un tiempo explicando los 5 pasos para crear una. Y luego vamos a una sección que se llama el Administrador de Anuncios, que como su nombre lo indica, es donde creamos y administramos campañas de anuncios en estas dos redes sociales. Esta es la cuenta de un cliente con el cual hemos estado probando estos anuncios de Instagram Reels y nos están dando unos resultados bastante interesantes que te voy a compartir al final de este video. Pero primero veamos cómo crearlos. Le voy a dar clic al botón verde que dice crear para crear una nueva campaña. Y Facebook nos va a preguntar cuál es el objetivo de esta campaña. Hay 11 opciones en total y dependiendo de cuál seleccionemos, vamos a obtener resultados diferentes. Hice una investigación para saber en cuáles de estos objetivos están disponibles los anuncios de Instagram Reels, ya que esto es algo que no menciona el artículo. Y en este momento están disponibles con 6 objetivos. Reconocimiento de marca, alcance, tráfico, instalaciones de la app, reproducciones de video y conversiones. Sin embargo, no es necesario que utilices estas 6 campañas. De hecho, te recomiendo utilizar únicamente dos. La primera es la campaña de tráfico. Si no tienes una página web, puedes crear una campaña de tráfico para enviar a las personas a tu WhatsApp. Y tengo un video explicando cómo hacer eso si no sabes cómo hacerlo. Y la segunda es una campaña de conversiones, ya que esta nos ayuda a vender a través de páginas web. También puedes usar la campaña de instalaciones de la app si tienes una aplicación para celulares y quieres que las personas la instalen, pero es bastante más específica. Para este ejemplo, voy a seleccionar una campaña de conversiones. Luego, voy a darle clic a continuar. Y como puedes ver, la campaña se acaba de crear acá con el objetivo de conversiones. Ahora voy a ir al siguiente nivel, que es conjunto de anuncios. Y acá es donde vamos a seleccionar qué queremos que nuestros anuncios se muestren en Instagram Reels. Lo primero que hacemos es seleccionar qué vamos a enviar a las personas a un sitio web. Luego colocamos nuestro pixel y le decimos a Facebook qué queremos generar compras. Acá colocamos cuál es el público que va a ver este anuncio. Tengo múltiples videos explicando qué hacer acá, de modo que no va a profundizar en ese tema. Y donde seleccionamos qué queremos que nuestros anuncios se muestren en Instagram Reels, es en esta sección, ubicaciones. En ubicaciones especificamos dónde queremos que se muestren nuestros anuncios. Si queremos que se muestren en el inicio de Facebook, en el inicio de Instagram, en Instagram Stories o, en este caso, en Instagram Reels. La gran mayoría de veces recomiendo utilizar ubicaciones automáticas, ya que esto va a seleccionar todas las posibles ubicaciones en las cuales se pueden mostrar tus anuncios y esto le va a dar un mayor campo de acción a Facebook e Instagram para que te encuentren posibles compradores. De hecho, cuando Facebook publicó este artículo con los anuncios de Instagram Reels, pensé que de manera preterminada iban a estar incluidos en estas ubicaciones automáticas, pero luego me di cuenta que no era así. Voy a darle clic a ubicaciones manuales para que veas por qué sucede esto. Acá podemos ver todas las posibles ubicaciones en las cuales se van a mostrar nuestros anuncios. Tenemos el inicio de Facebook, el inicio de Instagram, Facebook Marketplace, las historias de Instagram, etc. Y como puedes ver, ya está disponible Instagram Reels. Sin embargo, todas están seleccionadas o todas las habilitadas para esta campaña, porque estas que están en gris no están disponibles para las campañas de conversiones. Pero esta está blanca, es decir, sí está habilitada para este objetivo, pero no está seleccionada. Y mira lo que va a suceder si la llego a seleccionar. Se seleccionan todas las demás, excepto Instagram Stories. Solamente nos quedan estas dos ubicaciones, Instagram Stories e Instagram Reels. Y acá podemos ver un mensaje de Facebook. La ubicación de Instagram Reels solo puede usarse de forma independiente o con Instagram Stories. Si eliges cualquier otra ubicación, se eliminará Instagram Reels. Es decir, si selecciono Instagram Reels y digo, también quiero que mi anuncio se muestre en el inicio de Instagram, que es el feed de Instagram, se va a deseleccionar automáticamente. En este momento, los anuncios de Instagram Reels únicamente están disponibles como una ubicación manual. Si son seleccionados de forma independiente o máximo con Instagram Stories. Entonces, es una consideración importante. ¿Qué te recomiendo hacer? Si vas a probar los anuncios de Instagram Reels, y acá tenemos una vista previa, crea un nuevo conjunto de anuncios con el público que mejores resultados te esté dando. Y selecciona Instagram Reels e Instagram Stories para darle ambas posibilidades a Facebook. Y de hecho, eso fue lo que hicimos con esta cuenta en la prueba que hicimos que te voy a compartir al final. Entonces, para este ejemplo, voy a seleccionar ubicaciones manuales, Instagram Stories e Instagram Reels. Luego, en optimización, seleccionamos conversiones. Y a nivel anuncio, vamos a subir el anuncio que las personas van a ver en Instagram Reels, la imagen o el video. Acá seleccionamos nuestra página de Facebook, la cuenta de Instagram que está conectada a la página. Y luego agregamos el contenido multimedia, la imagen o el video. Hay una recomendación muy importante para los anuncios de Instagram Reels y de Instagram Stories. Y es que tengan dimensiones verticales. Ya que, como puedes ver, es un anuncio que ocupa toda la pantalla. ¿Cuál es el tamaño que debería tener tu imagen o tu video? 1080 x 1920 pixeles. Y eso es algo que podemos ver acá. Entonces, te recomiendo que recortes tu imagen o tu video. Y luego, ahí sí la utilices con esta dimensión. O si tomaste esa imagen o el video con el celular, ya queda automáticamente con estas dimensiones. Pero si lo llegas a subir cuadrado, se va recortado. Entonces, es probable que no obtengas los mejores resultados. Acá voy a seleccionar un video que justo estamos probando con esta empresa. Y es este. Esta empresa vende un gimnasio en casa que las personas pueden instalar para entrenar en sus hogares. Y este es un video de un influencer que está revisando este producto. El video dura 17 segundos. Y algo importante también de los anuncios de Instagram Reels es que admiten una duración máxima de 30 segundos. En Instagram Stories, la duración máxima son 15 segundos. Pero en Instagram Reels es de máximo 30. De modo que Facebook también nos está dando un mayor tiempo para poder vender nuestros productos o servicios. Pero generalmente alrededor de 15, máximo 20 segundos, te recomiendo que sea tu duración. Más allá de eso, tiene que ser un muy buen video. Entonces, en este video, este influencer está revisando este producto. Explica cómo se siente, cómo funciona, los diferentes ejercicios que le permite hacer, etc. Bueno, entonces selecciono ese video y listo. Ya quedó subido mi video. Como puedes ver, acá Facebook nos está mostrando la vista previa en las dos ubicaciones que seleccionamos. Instagram Stories, así se va a ver el video. Y Instagram Reels, pero además tenemos una ventaja en Instagram Reels y es que podemos agregar un pequeño texto para reforzar el producto o servicio que estamos vendiendo. También tengo el texto guardado y es este acá. Y ya te voy a explicar en un momento qué es lo que estamos diciendo. El texto dice, entre más duro empujes, nuestro gimnasio en casa va a agregar más peso para asegurarse de que estás sacando lo máximo de cada repetición. Porque una de las características de esta máquina es que utiliza inteligencia artificial para aprender cuáles son tus pesos. Y entre más peso coloques, más peso te va a colocar para que encuentres ese punto perfecto en el cual tienes tu máximo rendimiento. Es algo bastante interesante de este producto y que también descubrimos que le gustaba mucho a las personas que estaban interesadas en comprarlo. Por lo que en este texto te recomiendo que agregues un beneficio importante de tu producto o servicio. O que lo hace diferente para que las personas cuando vean tu anuncio de Instagram Reels, al leer el texto que aparece abajo, les parezca atractivo. En este video también agregamos subtítulos reforzando lo que dice el influencer. Y es algo más que te recomiendo hacer con tus anuncios de Instagram Reels o de Instagram Stories. Porque hay muchas personas que escuchan estos videos sin sonido y con subtítulos estamos reforzando este mensaje. Que igualmente en un futuro voy a hacer un video explicando cómo agregar subtítulos a nuestros anuncios. Porque hay un programa que permite hacer esto de una forma muy fácil. En título no voy a colocar nada, ya que los anuncios de Instagram Reels únicamente muestran el texto principal. No muestran ningún título, así que voy a dejar esto en blanco. Destino, bueno, sitio web, colocamos el sitio web al cual vamos a enviar a las personas. Y en llamada a la acción colocamos cuál es el botón que las personas van a ver en el anuncio. ¿Qué llamadas a la acción me gusta utilizar? La gran mayoría de veces, más información o comprar. Son los dos predeterminados. Si estoy haciendo anuncios de una empresa de servicios y quiero que se registren, me gusta utilizar registrarte, ver más o contactarnos. Y si es una campaña, por ejemplo, de tráfico a WhatsApp, puedes utilizar enviar mensajes a WhatsApp. Como este es un anuncio de una empresa que vende este producto, voy a seleccionar comprar. Y listo, con eso ya queda terminado nuestro anuncio de Instagram Reels. Como puedes ver, el paso a paso es el mismo, pero el punto clave es en ubicaciones, seleccionar ubicaciones manuales e Instagram Reels con Instagram Stories. Ahora te quiero mostrar una campaña que estamos haciendo con este cliente de anuncios en Instagram Reels y que nos está dando resultados muy interesantes. Y es esta. Esta es la campaña que estamos utilizando con esta empresa para probar Instagram Reels y para encontrarla, coloqué en este buscador Reels y Facebook me muestra las campañas que tienen ese nombre. Esta campaña tiene dos conjuntos de anuncios y prácticamente todo el presupuesto lo ha invertido este. De hecho, este conjunto de anuncios lo lanzamos hoy y por eso únicamente ha invertido 6 dólares. Y el público que estamos utilizando en este conjunto de anuncios es uno de los mejores que tenemos y son personas que visitaron nuestro sitio web en los últimos 90 días y estamos excluyendo a nuestros compradores en ese lapso de tiempo y a las personas que están en nuestra base de datos. De modo que nuestros anuncios lo van a ver personas que visitaron nuestra página web, que ya han visto este gimnasio en casa, pero que no completaron un pedido para hacer esta campaña de seguimiento o de retargeting. Y uno de los consejos que te di es que si vas a probar Instagram Reels, utilices algunos de tus mejores públicos. Y de lejos, ¿cuáles son los mejores públicos? Los públicos personalizados, los públicos de retargeting. De modo que te recomiendo que empieces por ahí. Esta es una alerta diciendo que como estamos utilizando públicos que vienen de sitios web debido a iOS 14 o iOS 14, es probable que los tamaños vayan a ser diferentes. Esto es algo que expliqué en un video pasado y cómo podemos proteger nuestras campañas frente a esto. Si tienes una página web, te recomiendo que los veas. Y bueno, son personas que están en Estados Unidos, ya que ahí es donde vende esta marca. Como puedes ver, en ubicaciones seleccionamos Instagram Reels e Instagram Stories. Y hasta el momento, los resultados han sido bastante buenos. Este público ha invertido $1,275, ha vendido $9,929 y el retorno, o ROAS por sus siglas en inglés, que viene a dividir cuánto hemos vendido sobre cuánto hemos invertido, está en $7,79. Es decir, que en promedio, por cada dólar que le hemos dado a Facebook e Instagram, nos están retornando $7,79. Este público empezó con un presupuesto diario de $100, pero como el retorno está bien, lo hemos estado escalando y ya está invirtiendo $400 al día. Y además, creamos este otro conjunto de anuncios con otro público de retargeting. Y son personas que han interactuado con nuestro perfil de Facebook o Instagram, también en los últimos 90 días, pero no nos han comprado, para ver si este nuevo público puede mantener el retorno que ya estamos obteniendo con nuestros visitantes de la página web. Por último, ¿cuáles son los anuncios que están viendo estas personas? Es el mismo anuncio que te acabo de mostrar en el paso a paso sobre cómo crear estos anuncios de Instagram Reels. Y por eso seleccioné ese video. Y es el video del influencer revisando este gimnasio en casa. Si le damos clic acá, podemos ver el anuncio en Instagram Stories y acá en Instagram Reels. Y todos los videos son del influencer revisando diferentes funcionalidades de este producto. Por lo que te recomiendo que pruebes estos anuncios de Instagram Reels con tu negocio porque estamos en una ventana de oportunidad que va a durar algunas semanas o algunos meses. Y es probable que obtengas muy buenos resultados en cuanto a ventas. Y también te quiero invitar a que si llegas a probar estos anuncios, dejes en los comentarios de este video cómo te fue, para que entre todos sigamos aprendiendo. Gracias.